¡Suscríbete al canal! Sí, sí. ¿Y saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. Acá es bien. Eso es bueno. Ponte vivo. Los güeyes a la primera te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. ¡Por media vuelta! ¿Qué pasa con Mari? Pues no sé. ¿Esta brela se parecía un alumno? Mira, yo sé que a veces a los alumnos se les pasa la mano en sus jueguitos. Pero aquí no hay gato encerrado. ¿Qué no vienes a pensar? ¿Vienes a seguir órdenes? Pero es que no supe que fuiste a rajar con el general. Paz. Ustedes tienen seguro militar, ¿no? Me quiero salir. Paz. ¿Me recuerdas a cuando yo empecé, Potro? Paz, Potro. Vas a ser como yo. Paz, Potro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nueve! Necesitas hacerte hombre. ¿Qué onda? ¡Cabrón! ¡Cinco! ¡Artur! Es nuestra responsabilidad, Potro, por el bien del país.